En este vídeo descubrirás qué le ocurrió a boca de Sauron. ¡Empecemos! Era el lugarteniente de Sauron en la torre de Barad-dûr. Aparte, poseía los siguientes títulos. Teniente Negro, Emisario del Señor Oscuro, Mensajero de Mordor y Embajador de Sauron. Fue uno de los renegados Númenoreanos Negros que, seducidos por el Señor Oscuro, se enamoraron de la brujería y de la negromancia. Salió por la Puerta Negra a parlamentar con Aragor, Gandalf y los demás líderes del ejército antes de la Batalla del Morannon. Fue entonces cuando les enseñó la cota de maya de Mithril perteneciente a Frodo, una espada de Sam, una capa gris y un broche élfico haciéndoles creer que tenían a Frodo prisionero en Barad-dûr y diciéndoles que lo devolverían si aceptaban las condiciones de Sauron. Cuando Gandalf la rechazó, dio media vuelta y volvió a entrar en Mordor. Encontró su fin junto a su amo cuando el anillo fue destruido. En las películas aparece sólo en la edición extendida del Retorno del Rey, únicamente por el Morannon y luego es decapitado por Aragorn. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Hasta la próxima aventura, amigos de Gandalf.